Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venado y que estoy amarrado Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un venado y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Y con tigueres te dio atando en los callejones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones No haga caso, esas jugadas son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me bose en la esquina El venado, el venado Eso mira a mí y me mortifica El venado, el venado Y que a mí que abra los ojos Y que no me digan en la esquina Y que no me digan en la esquina